Muy buenas amigos, estamos aquí en Edge Eternal Y bueno, básicamente Eeeeh... Eterna, Edge, Eterna, Eterna, Edge... Bueno, no da igual que lo diga al revés Que en el principio al revés del revés del principio El caso es que estamos aquí Vale, dirás, ¿y dónde es aquí? Bueno, pues aquí Es encima de una montaña en la cual tenemos Una misión muy especial porque vamos a conseguir El orbe, el primer orbe de los Cuatro que tenemos que conseguir. Bueno, he estado Haciendo un pequeño looté, como veis Todo esto está lleno de cosas amarillas, en plan, son cosas Nuevas, sí, esto es Level 9, así que vamos a empezar A combinar aquí, para hacer espacio ¿Sabéis cómo te digo? Vale, level 8 Y se puede combinar una con la otra O sea, eso sería fantástico, ¿no? Combinar este con este, no Y este con este Vale, no tiene que haberlo hecho así, pero está bien Vale, el caso es que tengo dos de Nivel... 9 Ok, que entre sí No van a dejar combinarla, pero Uno más y podríamos hacer algo especial, ok Vale, nosotros seguimos con nuestro espadote De momento es lo mejor, con lo cual Ahí lo tenemos, vale El tema de escudos E igualmente este no se puede combinar, ¿no? Ah, sí, perfecto Vale Vale, pues... Vamos a combinar este Con este Y con este no se puede, ¿ok? Y lo único que no puedo moverlos Pero si no me encantaría poder moverlos Y este no puedo combinarlo con este, con este, con este De igual No nos deja Bueno, lo que vamos es importante y deja de combinaciones históricas y demás El caso es que tenemos ahora mismo tres misiones, ¿vale? Los Overs malditos, que ya sabéis que son esos cuatro circulitos estos Uno aquí, otro aquí, otro aquí Otro aquí y el otro a saber dónde Luego tenemos New Haven Que tenemos que investigar qué es lo que ocurre aquí Pero antes tenemos las Mystic Caverns Que prácticamente te dice Que venzamos al Jefe Supremo de las Cuevas Místicas estas Y a su vez cogemos el primer orbe Así que vamos en busca de ese gigantesco cofre o ya enemigo o lo que sea Bueno, estoy aquí al lado como podéis ver Por cierto, no he... Perdonad que haga esto de nuevo Pero es que no, no he hecho lo que realmente quería hacer Que era esto Vale, esto no puedo combinar con nada, ¿no? Vale, pues ya está Bueno, sí, miento, tengo que hacerlo, ¿vale? Esto es un pequeño rollo, lo sé, perdonadme Que me meta por cuarta vez aquí Pero es que necesito, por si me da más Tener hueco, ¿sabéis? Entonces, ¿esto se puede combinar? Sí, con este, con este, con este Incluso con este, ¿no? Con este no, con este no Con este sí, con este no Vale, así lo dejo Ya lo toco más, de verdad, ya lo toco más Así que bien lo dicho Tenemos que bajar aquí abajo Tendríamos que dar toda la vuelta Pero yo soy muy de... De tomar un atajito, ¿sabéis como te digo? Teníamos la llave que nos la dio la muchachilla Uh, un teleporter, qué bueno es un teleporter Lo primero, lo primero, es lo primero Y lo primero que es activar el teleporter Vale, activamelo Voy a estornudar Y por qué estornudo siempre que empieza a grabar últimamente No lo sé, pero ya van dos dedos En fin Dice, ¿queréis saber en qué otro vídeo estornudo así de esta manera? Pues tenéis que verlos todos, es la única manera A ver, entonces Descansamos aquí, grabamos aquí Y... Y empezamos Descansamos hasta la mañana Y... Y bueno, aparte, todo lo que habéis estado viendo Básicamente son cosas que he conseguido Y... He subido un nivelillo haciendo misiones de esas de circulitos que nos dan por ahí De mata bichos y turrotísimo, cada vez juego mejor Es una cosa impresionante Y nos metemos en la cueva Nos dejamos ya de historias Bien Vale, para los que no visteis cuando me dieron a probar la beta cerrada Bueno, pues básicamente esto va a ser un laberinto con muchas pruebas Muchos... De verdad, estos eran los que se ponían mega tensos, ¿no? Y teníamos que darle mal pelo, ¿no? Vale, sigue siendo un poco cutre, pero está bien, va Bueno Cogemos la llave, perfecto Así que cuidado que hasta las columnas se pueden volver agresivas Y tenemos a nuestros amigos los esqueletillos ¿Qué pasa, majo? ¿Qué nivel eres? Nivel 15 Bueno, lo mismo... Bueno, soy nivel 14 Vale, lo mismo esto va a ser un poco más duro de lo que yo me esperaba Pero bien, pero bien, pero bien Vale, 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 vale Bueno, a ver Esta es una cueva un poco larga Así que... Es una prueba un poco larga Con muchas pruebas Muchas historias Y... Y mucho luteo Eh... Haré cortes Si me caigo al agua lo mismo hago más cortes todavía Vale Haremos... Haremos cortes Haremos cortes Bueno, en primer lugar Eh... ¿Qué había que hacer aquí? Pues... Vale, el tema de los... De los saltos de estas mierdas no los han arreglado del todo bien A ver, por favor ¿Quieres saltar bien? De una tal que así Perfecto Vale, ya tenemos otra llave Esto no se destroza de momento Uh... Mira que de esqueleto me esperan por allí, ¿no? Vale, ya tenemos la llave que hay allí Perfecto, perfecto Bien, bien, bien Vamos bien, vamos bien Sube aquí, rueda por allí Salta por allá Venga, vamos, 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 vamos Lo tenemos Vale, vamos a enfrentarnos aquí a nuestros amigos los esqueletos Menos mal que les estuneo No, porque, ojito La de golpe es que voy a tener que darles, ¿eh? Eso, ¿eh? Seguir estuneados Uf, esta llevo un criticante ¡Llevo a uno y... Un... La verdad es que ponen los esqueletos No, quieto, quieto ahí, quieto Quieto bicho Vale, y tenemos a los de fuego también, ¿no? Esa, 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 es Claro, ¿cómo no? Mira a vampirines Venga, porceladitos Vale, estos se han pillado de una Perfecto Logro desbloqueado a Little Flippy Flippy Ok, abrimos la puerta y avanza Eh, quieto, avanza, avanza Vale, avanzamos Hasta el final Hasta el dragón ese de agua O sea que vamos a liar Estáis flipando, pero vamos a liar una No voy a investigar rincones No voy a investigar cofres Para que no se haga esto más largo de lo que posiblemente pueda hacerse Holy moly shit Vale, que susto me han dado Ok, ok Vale, vale, yo también sé hacer eso Ahí estamos No, ush Esto, podríamos hacer un combo, eso es Cuando les entro así Puedo llegar a hacer un combo De seis golpes Eso es ¡No! ¡Quieto! Uy, es un poco lenta la espada, eh Hay veces que es como ¿Sabes? Vale, eh Aquí teníamos que activar algo Y para activar algo era por los laterales Si no recuerdo mal Este aquí, ahí debería de haber un cofre Eso es ¡Qué buena, eh! Como se nota que jugamos Vale, y en el otro lado Que ya me volví loco también Para buscar estas esquinas La primera vez Está lo que necesitamos ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Hala! Esto Y esto hace que suba Ah no, que se mueva la plataforma Vale, 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 vale Es verdad, es verdad Era movimiento, movimiento sexy De plataforma Vale, toda esta parte la conocemos ¡Uy! Estaba dudando si tirarme o no tirarme Y al final Bueno, vamos con el dragoncito No será un drago en el boss final, ¿no? Que la última vez, eh Se acababa el juego en el boss O sea, aquí Conseguía ser orbe y era como ya Vale, paramos la fuente de agua Se supone que se para la fuente de agua Sí, se ha vaciado todo, ok Así que ahora vamos a volver a la sala principal ¿Dónde estábamos? Porque allí vamos a tener que buscar, eh Si no recuerdo mal, otra especie de Yogotipo, Yogotipo Otra serie de, de una llave Me parece que también era una llave Para entrar en otro sitio O no, no recuerdo Ahora sé que había varios sitios secretos Pero bueno, voy a intentar enfocarme Y centrarme en lo más... Riguroso Lo que es la misión central Sin explorar mucho Para que no sea excesivamente largo todo esto El musicote tenebroso este Es como un poco mero Pues está bien, no lo sé Me da que pensar Vale, eh En primer lugar Vamos a irnos aquí arriba del todo Dirás, ¿por qué? Porque necesito coger perspectiva, ¿vale? Por allí hemos venido Como veis Allí cogimos la primera llave Y como veis Está todo un poquito más abajo Y eso que se ve ahí Son columnas Las cuales vamos a tener que destrozar Pero antes de destrozar Ese tipo de columnas Y arrascarme la ceja Que me pica ¿Te pico una ceja? Sí, vamos ¿Eso pica alguna de la ceja? Es curioso, cuanto menos Bien, ja, vale Y esa es la puerta que tenemos que abrir Así que Vamos a lo nuestro ¡Hup! Ahí estamos Entramos al agua Vamos Vente para acá A esta cosa extraña Que en realidad es una fuente ¿No puedo atacarla? Sí, vale Vale, esto, esto ojito, eh Para descubrirlo, ojito, eh Lo que tarde en su día Que parece aquí que no Que tal, que sí, que pascual Pero ojito lo que tarde en descubrir esto Y deberíamos de tener Acceso Ahí Vale, creo que aquí también necesitamos Coger algo de aquí Así que espérate Porque vamos a meternos aquí dentro Vale, 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 vale Esto antes estaba oculto en el agua, vale ¡Hup! Vale, esto hay que hacer... ¿Cómo hacemos esto? Vale, es que el movimiento A ver... ¡Ay, ya está! Como acuerdo de las cosas, increíble Vale, tú por favor Venga, dale, dale caña Dale mega combo Eso es, eso es Venga, remátalo, perfecto Tenemos que darle bastante golpecillos, eh Vale, aquí hay mucho... Vale, ese cofre hay que cogerlo Y ese también, ¿por qué? Porque está cerca O sea, este no es por nada especial Vale, esto nos da esto Vale, mi intención era matarlos todos a la vez Si se agrupaban Veo que no Pues así no, vale Ok, esa es otra entrada Pero que nos queremos el cofre de allí del fondo Ese cofre de allí lo queremos Es nuestro Nos pertenece ¿Que estaba aquí antes que llegáramos nosotros? Sí, pero nos pertenece Hacerme caso Así que vamos a coger el cofre Que nos va a dar supuestamente una llave O eso espero, sinceramente Que nos dé una llave A ver... ¡Hop! Mira, eh, sí señor La llave de la biste Bueno, pues todo esto me volví loco Y una primera vez para encontrarlo Dando vueltas Para un lado, para otro Una coche increíble Así que ya tenemos la segunda llave O la tercera, ya no sé cuántas llaves Me acabo de ser la... Me acabo de ser la... Tienen que dejar de aparecer así, por dios Que cuando no te lo esperas ya Y tenemos sus tacos A ver... Ok Ok ¡Ahí estamos! Buah Ya la proteína que salí por aquí El asesino de esqueletos me llamaban ¡Uf! Vale, 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 vale Entonces centrémonos Tenemos una llave Y sabemos cómo usarla Y hay que ir hasta allí Vale Allí al fondo hay otra columna de esas Que me tendré que cargar Pero bueno, de momento vamos a abrir esa puerta Vamos a meternos dentro No quiero hacer bajar más el nivel del agua por si acaso De hecho, mirad Ahí se ve... Transparentado, ¿Veis? Que eso es una columna al fondo Con luces Pero bueno, ya no la cargaremos De momento vamos a esto Esto se podía mover Eso es Vale Que si la tiro Menos mal que tenemos aquí nuestro secreto de salto y ataque Ok ¿Me he cargado la caja? ¿Me he cargado la caja? Sí ¡No! Vale, perfecto Venga ¡Abrete, sésamo! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Ojo! Que este nos ha sostenido Ahora sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Esa es la buena! Esa es la buena Aquí me da la sensación de que me va a salir 400.000 esqueletos ¡Ojo! ¡Ojo! Tienes con lanza ¿De qué nivel serán? ¡Hola! ¡Pero cuántos son! Vale, nivel 15 Bueno, pues vamos a hacer mi técnica especial del corre, corre que te pillo y bombazo que te crío Vale, es una mezcla de técnicas especiales ¿Tú que estás solipando? ¡Uh! Espérate que se chupo ¡No, no, 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 no! ¡Que me la he llevado yo! ¡Ja, ja! ¡Me llevaba la pelota! ¡Corre por el campo! Vale, ahí, ahí, ahí ¡Revienta! ¡Perfecto! ¡Eso es! ¡Ay! ¡Pilla, pilla, pilla! ¡Uh! ¡Me llevaba la pelota! ¡Increíble! ¡Menudo manejo! ¡Menudo dribbling! ¡Hasta que ha explotado! Pero por lo demás iba todo perfecto Vale, esto fuera Otra llave al fondo Venga Y ahora baja el... ¡Ah, no! ¡Uh! ¡Un cofre! ¡Un cofre ahí! ¡Cojamos este cofre! ¿Por qué? Porque si no luego lo vamos a liar Cojamos el cofre Hay que coger el cofre ahora Va a ser mucho más fácil que si lo intentamos luego Vale Le llevamos cofre Otra llave ¡Perfecto! Dirás ¿Y esa que puerta pertenece? Todavía no la hemos descubierto ¡Shh! ¡Con tranquilidad! ¡Con tranquilidad! Ahora lo descubriremos En primer lugar Es esa puerta Que la hemos visto antes ¿Vale? Pero... Parecía que no lo habíamos descubierto, eh Si no te lo digo Vale, voy a cargarme a estos cuatro Porque me dan malas pinas Y miraban a la pared Porque están castigados O sea, yo realmente vengo a levantarle su castigo Es una cosa increíble Pero es así ¡Ahí va esta! ¡Listo! ¿Un cofre allí? No Vale, pues visto que he cargado esos cuatro para nada Porque pensé que iba a ser un cofre extraño Pero no ¡Vamos a abrir la puerta! La música de las cavernas tienen que mejorarla, eh Da un sentido místico y tal Vale, y bajamos el nivel del mar ¡Otro poquito más! Como nos gusta, eh Quitar el tapón del deshago Es una cosa increíble Es como tirar de la cisterna, ¿sabéis? Vale, apretáis el botón y se va todo el agua ¡Ufff! Increíble Vale, pues... De vuelta Todo lo que has hecho de ida Pues ahora toca de vuelta Ahora imaginaos que se me ha olvidado coger el cofre ese Y tengo que coger... Ahora ¿Te imaginas? No, porque si no, no podíamos abrir la puerta ¿Eh? ¿Te das cuenta? Estabas obligado a coger la llave Si no, no podías abrir la puerta anterior para vaciar el agua Por favor, tira Tira, que hoy no se que me pasa Ayer dormí poco Hoy he dormido muchísimo ¡Ay! ¡Que me he caído! Vale Se supone que era... Lo mismo no salen enemigos bajo tierra Bueno, tú pilla Eso es No, gires Ahí ¡Eh! 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 Cuidado con fuego saltarín ¡Un loco! Eso no Menú Rebindon Vale, nos hemos cargado ya dos Esta sería la tercera Y no sé si se habrá una cuarta Creo que no Bueno, de momento vamos a cargarnos esta Y vamos a ver Porque ahora no me acuerdo muy bien que tenía que hacer Pero lo descubrimos en breves Pilla ahí Eso es Ok Ahora esa torre subía hacia arriba ¡Uh! Hay un cofre ahí No subía, bajaba Y hay un cofre yendo por arriba Que hay otro cofre Vale, he visto como tres cofres ahora mismo ¿Sabéis? Vale, al... Pie de la... Monta...ña Ojito, cangrejito ¡Ojo! Que se jode A ver, cangrejito Espera que te doy ¿Qué haces con tu vida? Muérete ya, gracias No son gran cosa los cangrejos También te lo voy a decir Es un poco me la mazmorrilla, eh Así... A ver... Me... Me gustaría ponerle emoción Decir que es difícil Pero es que con mi nivel de calidad Ahora mismo... A ver, aquí abajo Hay un cofre, ¿no? Sí Vale, y me dan... ¡Uh! El escudo de la angustia ¿Ponía? ¿Augustia? ¿Petrustia? No sé... Vamos a ir para arriba Vamos a coger la llave que tenemos por ahí He visto otro cofre que habría Espera, me interesa... Me interesa la llave A ver... Cuidado ahora no nos caigamos Que yo soy muy de caerme Y de liarla Vale, hay que subir hasta ese cofre de ahí Me parece perfecto Ahí tenemos otro Con lo cual... ¡Perfectísimo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Cosas gratis, chavales Ya sabéis que nos gusta las cosas gratis Y hablando de cosas gratis Dentro de poco os voy a dar una cosa gratis Así... De mi para ti porque sí Y... ¿Dónde hemos visto que estaba la puerta? Allí, vale ¿Has vencido? Vale, pues vamos a abrir la puerta Y nos vamos a enfrentar al mega super ultra... Bueno, lo mismo no Que por cierto voy a curarme Porque... Ya recuerdo como era el boss No os voy a decir como era Para no... Desvelar la sorpresa A ver... Eso es... Tú por esconderte Y tú antes de que te vayas ¡Perfecto! Vale, listo... ¡Como manejo ya! Es una cosa increíble ¡16 minutos! Vamos perfecto de tiempo Voy a curarme Voy a curarme Que creo que vamos a ir a la zona que vamos a ir Sí, 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 sí Se va... Se va viniendo, sí Se va viniendo el tema Vale, a ver Hay que pegarle muchas veces Voy a hacer una cosa que no hubiese hecho nunca en ningún otro juego Que es en plan de juntarles a todos Si no puedo... Si no les mato de un golpe El hacer esto es un poco locura, ¿vale? Pero... ¿A qué hemos venido? A jugar, ¿no? Eso es Vale, 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 vale El rollo es... Darles todos a la vez Con lo cual tengo que darles... Menos golpes, ¿vale? Menos tiempo Esto se llama... Maximizar el tiempo posible No les he dado... Vale, ok, ok, ok Mirad qué manejo, ¿eh? Qué flu... Cómo... Cómo fluyo, ¿eh? Big water my feeling Es una cosa increíble Ah... Una pelea de nada a lo que le saco El jugo que le saco Madre mía Eso es No... Uy, eh Como te esquivo Por la espalda Asesinado Les he deleteado Increíble Esto parece fácil Pero porque lo hago yo, ¿eh? O sea... Pues acaso nosotros no lo probéis No sea que os sea igual de fácil Y me quite mérito A ver El... Uh, los jarroncillos Estos también se reventaban, ¿verdad? What? Vale, sigamos Antiguamente se rompían Y te daban cosas Vale, pero ahora no A ver, puedo mirar por aquí No hay nada escondido Vale, sigamos Sigamos hacia ese boss Ese boss que no... Que nos va a cegar Madre mía Caroline, mira hacia la luz Caroline Ya voy Bueno, pues eso de ahí es el boss final El cual... Madre mía Eres tú un ángel, señor Vienes a por nosotros Madre mía Esos son sus ojos Que lo sepáis Como brilla la cosa Es una canavera parlante, ¿vale? Para que no se haya dado cuenta todavía Y no va a poner finos Tenía varios ataques Ya ni me acuerdo ¿Has vencido a jefe supremo de la Mystic Avers? No, aún no ¡Ay, verdad! Y las pedazos de manos Tenía que atacar a las manos ¿Puede ser? ¿Que teníamos que atacar a las manos? ¡Espera que os aplaude! Ahora sí Vale Ok, 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 ok Vale, vale, vale Dos manos de nivel 15 Uno más de cero que somos nosotros ¡No! Vale, ya le hemos quitado un poquito de una No, por atrás Esa es, esa es por atrás Venga, dale, dale Dale combo Dale combo ahí Ahora salta, quita, 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 quita Vale, de momento sí, sí, ¿vale? De momento es la parte fácil En la que te hace que te confíes Y menos mal que tengo yo un control de esto Pero... Pero da el golpe, da el golpe Ahí, 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 ahí Ahí le hemos bajado bien la vida, eh Le hemos bajado bien la vida ¡Vamos, vamos! ¿Quién te pone la mano? Uy, ahí me ha pillado ¿Quién te pone la mano encima para que...? Madre mía Bueno, por lo menos la has dado un crítico Te quedas medio bugged Pero la has dado un crítico Cuida, 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 cuida ¡Ay! ¡Que me atrapa! Venga, vamos ¡Vamos! ¡Dale! ¡Otro más! ¡Reviéntasela! Ahora eres un manquito, eh Ahora eres como yo, un manquito Venga, vamos Bueno, claro, es que ahora con una mano Es más fácil esquivarte, ¿no? ¡Ja! Eres mío y lo sabes ¡No, no, no! Estoy aquí, estoy aquí Mira que juego de piernas, mira que juego de piernas Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha ¡Uop! Y como te esquivo, increíble ¡Vamos! Último golpe ¡Ahí está! ¡Sí, amigo, sí! ¡Ahora eres un manco de Lepanto! ¿Y ahora qué hacemos con la vida? ¡O no! ¡Me está haciendo su ataque hipnótico! ¡Mierda! ¡No puedo con ello! ¿What? ¡Mierda! 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 ¡Bajo, amigo! ¡Ojo! ¡Pero no te quieres atacar con los golpes! ¡Claro! ¡Lo mal que te haya dado! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¡Ah, de verdad! Las estas que salían Esto me daba un material que me interesaba bastante, eh ¡Venga! ¡Uy! ¡No puedo, tío! ¡Es que lo escucho! ¡Pero vengo arriba! ¡Dale movimiento! ¡Va! ¡Que fluya! ¡Pimpa! 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 ¡Venga! ¡Dime que tú tampoco estás moviendo la cabeza! ¡Va! ¡Venga! ¡No te crees ni tú! ¡Este ritmillo! ¡Venga! ¡Sube para arriba, va! ¡Pum! 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 Pum! ¡Pum! ¿Quién podría evitarlo, eh? ¡Te vuelve el loco! ¡A ver! ¡Quieres atinarte! Dios ¡El ritmillo este me está haciendo! ¡Me está haciendo fallar! ¡Oh, Dios Santo! ¡Dame eso que me interesa! ¡Liquido y resplante el siguiente! ¿Dónde vamos? ¡Al siguiente! ¡Venga! ¡Tos conmigo! ¡Vabas! ¡Dale! ¡Vah! ¡Corre ya por las aguas! Si es que el sonido este me pone a tope, me pone a tope ¡Vamos! Me lo voy a poner de tono de despertador ¿Quieres subir a una caja o algo, por Dios? Gracias Ay, menos mal Venga, sube, ahí ¡Venga! ¡Pim, pam, pim, pam! ¡No por ahí! ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Eso es, eso es! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pero, espera, espera! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Así que te ciega el tío, bebé A ver, una cosa, estaría de acuerdo conmigo Tiene una mirada que deslumbra Es una cosa increíble Vale, eh... Quieto ahí, crack A ver, juntaros, juntaros Ahí, ahorrarme golpes ¿Ves? Ya, sin el... Tic-tac, tic-tac Ya ha perdido gracia esto, ¿ves? ¿A que ahora os falta algo? ¿Eh? ¿A que ahora el metrónomo ese? ¿Eh? ¿A que ahora os falta? Ahora le echamos de menos Antes decías ¡Oh, madre mía! ¡A que el sonido! Ahora os echáis de menos, ¿eh? ¡Tic-tac, tic-tac! ¡Tac, tic-tac, tic-tac! Se me va la ollita ¡A ver, crack! Si eres de nivel 1 ahora Dale, corre Corre, corre, corre Antes de que vengan ¡Dale! ¡Dale, que vienen! No sé que suena por ahí Pero tú dale Ha sostenido al jefe supremo de la misión A ver Entre tú y yo Y viendo que yo no manejo Que ya corre solo ¿Hemos acabado? ¿Me vas a dar el orbe? ¡Oh! Me va a dar el orbe Vale, pues a ver Entre tú y yo Easy Está mal O sea, a mí me sabe feo Decir esto, pero Pero Easy Ojo Pues es que era Va a ser más difícil esto Que la calavera No me digan más ¡Hop! 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 ¡Madre mía! ¡Hipity hop! Ahí estamos Esa es Voy, vengo La que te doy con el viento Esa es, esa es Esquiva Arrasa Ataca Esquiva Salta Ataca Esquiva Golpea Recibe Ah, pues no, no he recibido Bueno, vamos Izquierda, derecha Mira que movimiento Mira que movimiento Sexy Mira, mira, mira Papapapapapapa Pues ya estaría Gimme more Dame más No No me deis más ¿Me voy ya? Pues me voy ya Vale Pues hemos salido De la puerta principal Y nos vamos Como unos grandes campeones Bueno Bien A ver Ya sé que no es un triple A Y ya sé que nos han hecho el favor A nosotros de ponerlo En español cuando no lo tenían ni pensado Pero que No sé, me ha faltado un poquito de Eh, falta un poquito De a la cosa, pero bueno Pero bueno, pues yo voy a hacer una cosa Lo voy a dejar aquí para que no sea más largo Con este super fondo Eh, bueno, recordar El Va a ser la música del verano El mega hit, la canción que escucharéis en todos los chiringuitos A dos metros, eso sí De cualquier tipo de persona que tengáis al lado En la barra del bar, eso sí A dos metros de la siguiente mesa Y a su vez, pues ya sabéis Acordaros de mí cuando escuchéis la canción del verano Espero que os haya gustado y en el próximo más Adiós, chao, chao